Se ha acabado el mundo, se ha acabado Mi alma te adora, señor Cuando le confiamos, señor, se le acaba Cuando le confiamos Él quiere que usted esté comunicando Totalmente Totalmente Descanse Leloz Aleluya Aleluya ¿Cómo pasan los años? Teniendo pruebas Son de pruebas Jesús mismo nos lo dijo Que será Muy necesario Pasar por luchas y tormentas Y es el medio De esas pruebas Que el enemigo Si nunca La luna baila A suscureme en el oído Que lo que Dios a ti te ha dicho No lo verás Que no te crea Pero cuando le vamos a ver Mi corazón Lo sabe bien Lo sabe bien Aunque vea Lo concluya Dios Al que mis fuerzas Se te abrí Y mi alma Despadeja En mi Dios Esperaré Aleluya Aleluya Que el enemigo Que el enemigo De la luna 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 Y si nunca Los años De la luna 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 Esa cruz Que le digo Se levanta contra ti La vida baila Ha susurrata En el oído Que lo que Dios a ti Que ha dicho No lo creas Y en mi Señor A ver no puedo No lo voy a recoger Mi corazón Lo sabe Lo sabe A ver no puedo No lo voy a recoger Aunque mis fuerzas Se terminen Y mi alma es coñosa En mi Dios Espérate La madre Confía 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 Aleluya 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 A mí mis cosas se perdí, y mi alma les fortaleza, en mi Dios, esperaré a su alma. Gracias por ver el video.